La plataforma de visualización robótica es la combinación de un microscopio con un robot. Es decir, que nos permite una mejor visualización e iluminación de las estructuras cerebrales y también combina las funciones de un robot. Nos permite en todo momento escoger cuál es la mejor vía de abordaje para determinados tumores cerebrales. Las ventajas de la plataforma de visualización robótica son varias. La primera es una mejor visualización y una mejor iluminación. La segunda es que tenemos una distancia focal más grande de lo habitual, con lo que nos permite trabajar a más distancia del campo quirúrgico, pudiendo introducir más elementos en este campo quirúrgico. Después tiene las ventajas de la fluorescencia. La fluorescencia son determinadas sustancias que se introducen en el cuerpo humano y nos permiten una mejor visualización tanto de los vasos cerebrales como de los tumores cerebrales. La plataforma robótica de visualización nos aporta al área quirúrgica del hospital una nueva forma de trabajar, ya que permite que los equipos quirúrgicos puedan visualizar los procedimientos que estén realizando con la ayuda de este soporte, de este movimiento robotizado. De manera que los procedimientos pueden resultar más fáciles de realizarse y también mucho más rápidos y, por lo tanto, mejor para los pacientes. Además, actualmente lo utilizamos en los equipos de neurocirugía y en un futuro preveemos que también lo puedan utilizar otros equipos como son el servicio de otorrino, el servicio de cirugía plástica y maxilofacial y también traumatología y cirugía ortopédica. Gracias. Gracias.